¡Habla! 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 ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? ¿Qué es? ¿Iniquidad? ¿Qué no lo sabes? Te vas a ir, 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 te vas a ir Espíritu el mundo, te vas a ir, en el nombre de Jesús Jesús, nos necesitamos, habla, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Quién eres? ¡De strictly eniquidad! ¿Quién más? ¿Quién más eres? ¡Habla! 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 ¿Cómo entraste a este cuerpo? ¿Cómo entraste a este cuerpo? ¿Cómo entraste ahí? ¡Habla! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vive! ¡Vive! ¡Dale palmas del Señor! ¡Viva! 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 Tranquilo, ya pasó, ya pasó. ¿Cómo te llamas? Daniel, Daniel, Daniel. Llamo a nosotros a Daniel, un poquito. Ya pasó. Daniel, ¿te acuerdas de lo que hiciste? ¿No? Dijiste que eras iniquidad. Dijiste tú. ¿No lo preparas? Jesús, ¿no? Dijiste otras cosas que eras. ¿No te acuerdas? Tú no eres, ¿verdad? Tú eres, tú eres. Yo eres de Daniel. ¡Viva! Un abrazo, Daniel. ¡Viva! 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 ¡Viva!